¡Vamos a hablar sobre el tráfico de información! ¿Qué será el tráfico de información? De repente a veces, inocentemente, estamos dando nuestros datos a personas que pueden utilizarlo para un mal fin, para un fin que no es realmente el correcto, el adecuado o no es el fin para el cual uno le está dando los datos. Vamos a conversar sobre este tema con Robert del Castillo, que es consultor en Seguridad Ciudadana. Robert, ¿cómo estás? ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de tráfico de información? Toda la información perteneciente a nosotros, de nuestras actividades, de nuestro estado laboral, hasta de nuestras cuentas de ahorros, inversiones, etcétera, y que se obtiene fácilmente a través de calles como Wilson, por ejemplo. Es muy fácil obtener correos electrónicos, etcétera. Sí, yo he escuchado, hay bancos de información que están a la venta en una especie de mercado... Exacto. Tengo entendido que se compran inclusive las bases de datos ya, o sea... Claro, las bases de datos. Estás hablando ya de un grupo, no de uno, sino de un grupo. Es decir, eso, yo digo, ¿de dónde se consiguen? Por ejemplo, los correos electrónicos, todo eso, ¿de dónde lo sacan? ¿Cómo así? ¿Cómo hacen? A ver, acá hay dos cosas, ¿no? La costumbre que se está adquiriendo a través de estos medios de comunicación digital, mediante la cual tú, al reenviar un correo, jalas todos los correos que vinieron, porque se supone que la gente está comunicando de manera masiva. Entonces, no solemos enviar con copia oculta, que sería lo más ideal, o lo más idóneo, sino jalamos el correo, lo reenviamos de modo tal que estamos reenviando todos los correos que vinieron. Exacto. Todos los correos que vinieron. Es una manera de abrir. Por otro lado, hay muchas entidades en las cuales, para afiliarte o para participar en determinada promoción, te piden que señales un correo electrónico, un teléfono, un correo electrónico, etcétera. Pero lo que no sé yo, es si esa información puede salir de ahí. O sea, yo le entregué mi correo electrónico, ¿y cómo es que mi correo electrónico aparece después en otro lugar? Ahora, hay muchos lugares en donde te piden, incluso el DNI. También, también. O sea, nosotros actuamos de buena fe cuando entregamos nuestros datos. Pero mi pregunta es, ¿cómo están haciendo las autoridades para fiscalizar que ese tipo de información no se extraiga de esas empresas y se vaya a otros lugares? Hay algunas farmacias que, por ejemplo, te consignan, te piden el número del DNI para acumular puntos. Yo no sé, pues, digamos, en qué consiste, digamos, la promoción en este caso, ¿no? Porque finalmente con un código de cliente o con tu, no sé, tu nombre, de repente podría o debería ser suficiente. O sea, lo que pasa es que también hay que tener en claro que hay dos tipos de información que nosotros la podemos obtener de manera libre, ¿no? Previo pago. Que la primera es el número del DNI que transporta los domicilios, etcétera, hijo de quién es. Y lo segundo, si hay alguna deuda en el sistema financiero. O sea, uno va al Infocorp o a cualquier otra empresa similar, efectúa un pago y le extienden un certificado de deuda. Y el segundo es, te vas a un alarrenieco, te vas a una notaría y haces una consulta en línea que le llaman y te extienden un certificado del DNI, ¿no? Una copia del DNI. Eso sí se obtiene libremente, pero el tema está cuando la información va un poquito más allá. O sea, por ejemplo, ¿cómo pueden llegar a obtener teléfonos celulares a los cuales se comunican diciéndole tu hijo está detenido o tu hija ha tenido un accidente, etcétera? Yo pensé que era aleatorio, ¿no? No es aleatorio. Yo creo que no, yo creo que eso está focalizado, ¿no? Porque hasta el teléfono fijo lo podemos obtener, consulta en páginas blancas, a través del Internet, ¿no? Pero sin embargo, los celulares no hay acceso. O sea, no hay una consulta en páginas blancas de celulares. Entonces, ahí definitivamente se está filtrando por algún lugar. Definitivamente hay un filtro, ¿no? Hay una fuga de información. Pero, ¿y qué hacemos nosotros con relación a esto, no? En el sentido de qué podemos, de qué manera podemos evitar que se siga propagando esta información. En anterior oportunidad conversamos también de que la fuga de información a veces la proporcionamos nosotros mismos. Porque solemos colocar en estos medios de Internet nuestros viajes, nuestros paseos, etcétera, etcétera. Y vamos transmitiendo información a la cual acceden muchas personas, ¿no? De manera muy fácil y sencilla. ¿Sabes que es terrible también? Las cuentas de los hijos, de nuestros hijos, ¿no? Las cuentas, por ejemplo, en Facebook de nuestros hijos. Porque ellos muchas veces no se toman la molestia de hacer, digamos, el perfil privado o lo suficientemente privado para que este tipo de información no se filtre, ¿no? Y ahí también es una forma de llegar y de dar. Lo que pasa es que creo que no nos estamos educando nosotros en materia de seguridad en líneas generales, ¿no? De modo tal que no solamente sueltes información, sino también aprendas a caminar en la calle, a comportarte en un restaurante, etcétera, ¿no? Claro, es verdad. Porque hay que aprender a cuidarnos, ¿no? Personas inescrupulosas y de mal vivir van a estar siempre existiendo y lamentablemente en muchos casos conviven con nosotros en el día a día, en la calle, en la esquina, en cualquier lugar donde acudamos. Ahora, lo que tú acabas de decir es importante. Por ejemplo, ¿qué cuidados debemos tener estando en la calle? O sea, no solamente en el mundo virtual, sino en el mundo real, cuando nos encontramos en la calle o cuando vamos a un restaurante, ¿qué tipo de actitud deberíamos tener? Algo que te reitero, para cerrar el capítulo anterior, primero que nada, es que aprendamos nosotros a destruir nuestra documentación que nos trae información. Ajá. Los sobres, lo conversamos, ¿te acuerdas? Sí, sí. En una oportunidad anterior. Los sobres que traen información del banco, cosas por el estilo, y que consignan en un pequeño sticker tu domicilio. Y tu nombre. Eso hay que destruirlo, exacto. Nombre y domicilio. Eso hay que destruirlo totalmente, a fin de votarlo, y que eso ya no genere la posibilidad de que alguien pueda reconstruir ese papel y saber, Cecilia Brozovich, dónde vive exactamente. Claro, claro, claro. Y luego, pasando a lo otro que me dices tú, es que en la vía pública, o sea, hay mil formas de protegerse, pero sin alarmarse tampoco. Creo que debemos comenzar a tener determinadas medidas de precaución. Por ejemplo, las damas, no llevar el bolso o la cartera hacia el lado de la pista. Ajá. Siempre llevarlo para el lado interior. Es más difícil que una persona sea vulnerable llevando el bolso al interior que al exterior, porque ese tipo de asaltos son escaperos, que le llaman, ¿no? O sea, muy rápidos. Entonces hay que dificultarles a ellos. El segundo, tener algún mecanismo de alarma. Estos sensores de ruido que jalan una cadena y generan una especie de bocina, sirena, algo que alarme. El desconcierto es lo que primero que nada hay que trasladarle al encuento. En los restaurantes, en los... Bueno, en los restaurantes, la modalidad más fácil es la que buscan acercándose a tu mesa, es decir, a tu silla, y las damas suelen colgar la cartera en la parte posterior. Eso hay que evitarlo de todas maneras. Y algo que siempre hay que tener mucho cuidado es una persona que ingresa a un restaurante, a un café o a un establecimiento de esta naturaleza con un celular. Ajá, sí, me acuerdo también que mencionaste. Lo vimos... Haciendo una recapitulación. Exacto. Y curiosamente salió un reportaje de un café conocido en Lima, donde ingresan a robar una laptop, un maletín. Se llevaron el maletín completo y el tipo entró con el celular en la mano. Dicho y hecho. O sea, cosas que... Exacto. Si se hubieran visto bien por casa, ¿no? Lo dicen evitar. Bueno, Robert, cuéntame. Entonces, ¿cómo podemos evitar caer en este grupo, digamos, de tráfico, de información que hay? Yo creo que lo primero hay que ser muy cautelosos con nuestra información, ¿no? O sea, no alardar, no alardear demasiado con el me compré, invertí, o sea, hablamos de acciones, de bonos, de... En fin, lo que uno hace con los ahorros, porque los ahorros, como bien sabemos todos, es lo que nos va a dar la seguridad a futuro, ¿no? Entonces, ser lo más herméticos posibles en ese sentido. Y lo principal es que en nuestros domicilios aprendamos a comunicarnos con nuestro personal de servicio y con nuestros familiares, porque se tienen que crear códigos de comunicación. Ahora, también, otra modalidad que a veces sucede son las estafas a nombre del banco, ¿no? Por ejemplo, te llaman y te ofrecen y te dicen, usted ha sido aprobado para una tarjeta de crédito X con tanta cantidad de dinero, o de repente te llaman y te inventan promociones, pero, por ejemplo, ahí es fácil de repente que la persona pueda caer porque te dicen, ¿qué tal? Sí, mire, usted es fulano de tal, o sea, que sí, ya, este, mire...